¿El premier Alberto Tárola tendría las horas contadas luego de la difusión de audios comprometedores? ¿Seguirá aferrándose al cargo? Ya lo sabes, antes de comenzar, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, después de una pausa de dos semanas, volvemos con Valgan Verdades. Pero en lo que no ha habido pausa es en la crisis política. Porque se han escuchado, se han conocido una serie de audios que vincularían a el premier Alberto Tárola con la joven Yacide Pinedo. Una conversación, la verdad, bastante comprometedora en la que se sobreentiende una especie de relación que va más allá de lo amical. Esta joven Yacide Pinedo obtuvo contratos con el Estado luego de reunirse justamente con Otárola. En este audio se escucha la voz de quien sería Alberto Tárola, hablándole a esta joven, quien sería Yacide Pinedo, en términos comprometedores. Inclusive la califica como amor y le pide justamente un encuentro, además de solicitarle su currículum vite. Y esto se suma a la indagación que ha iniciado la Fiscalía de la Nación contra el premier por contratar a Rosa Rivera Bermeo tras una reunión privada con el propio Alberto Otárola. Bueno, esto evidentemente ha traído consecuencias. Una de ellas ha sido el pedido que hizo la presidenta Dina Boluarte para que Otárola retorne inmediatamente al país. Él estaba en Canadá participando en una convención minera. Esto lo anunció la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino. Bueno, en el Congreso también han habido reacciones, por supuesto. Luego de una serie de trámites, se presentó una moción de interpelación por parte de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú contra Alberto Otárola. Y además hay ya presentadas dos denuncias constitucionales. Una del congresista Elías Varas y otra de la parlamentaria Margot Palacios. Se ha presentado una tercera denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Esta vez el autor es el congresista Juan Burgos. Fundamentos de hecho, se señala obviamente este audio difundido por el programa periodístico Panorama y la posibilidad de que la joven Yaciré Pinedo se haya favorecido con contratos con el Estado. Bueno, recordemos que Yaciré Pinedo obtuvo en el año 2023 órdenes de servicio por 18.000 y 35.000 soles dentro del Ministerio de Defensa, tras reunirse con Alberto Otárola, quien fue titular de esa cartera, y además ya había asumido la jefatura del Gabinete Ministerial. Asimismo, la joven de 25 años recibió un correo electrónico a inicios de ese año, 2023, en el que se le realizó un ofrecimiento de empleo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Otárola negó en septiembre del año pasado irregularidades en las órdenes de servicio a Pinedo Vázquez, a quien dijo haber visto solo una vez durante una reunión. Esto lo dijo en el programa Nunca es Tarde, con Fernando Vivas, aquí en RPP Televisión. Esta versión, sin embargo, fue refutada por la joven, quien aseguró conocerlo desde hace muchos años, y que ella propuso la reunión luego de la cual consiguió esas órdenes de servicio. Yaciré Pinedo dijo, además, en medios de comunicación, que este audio ha sido editado, que fue grabado, en realidad se trata de un video, dijo, de aproximadamente 15 minutos, y que fue grabado, repito, en el año 2021, cuando Alberto Otárola todavía no ejercía cargo público. Pinedo Vázquez dijo anoche que no fue el premiero Otárola quien le otorgó trabajo en el Ministerio de Defensa, sino Jorge Chávez Cresta, quien fue titular de ese sector entre el 21 de diciembre del 2022 y el 13 de febrero del 2024. Esto, por supuesta influencia de César Figueredo, exdirector ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, siempre según la versión de la joven Yaciré Pinedo. El exministro de Defensa, Jorge Chávez, se defendió de estas versiones de Yaciré Pinedo, e inclusive adelantó que, si no se rectifica, él la va a demandar. Puntualmente, yo quisiera negar tarantemente que había una recomendación de mi parte. No la ha habido, ni por ella, ni por ninguna otra persona. Y en el sentido siguiente también, yo a César Figueredo no lo conozco. No he tomado ningún contacto con ella. Además, Yaciré Pinedo, tras reiterar que este audio ha sido editado, que es falso, en otras palabras, culpó o dijo que había una especie de complot para sacar del ejecutivo Alberto Tárola. Y en este caso responsabilizó a Martín Vizcarra, expresidente, a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, y al propio César Figueredo. Bueno, al parecer, esto es una novela de nunca acabar. Lo que se espera aquí son explicaciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola. Porque hay algunas inconsistencias, hay algunas dudas. ¿Por qué Tárola dijo que solamente vio una vez a Yaciré Pinedo, mientras que ella dice que tuvo una relación sentimental con él que duró una semana, que lo conoce de años? ¿Cómo así ella obtiene contratos con el Estado cuando Alberto Tárola ya era premier? ¿Hubo alguna influencia, alguna recomendación? La vida privada de Alberto Tárola es eso, vida privada. Pero se convierte esto en un tema de interés público en el momento en que se sospecha de que la joven Yaciré Pinedo obtiene justamente contratos con el Estado a raíz justamente de una posible relación ya sea amical o amorosa. La situación de Alberto Tárola es muy complicada. Y hay quienes consideran de que tiene las horas contadas en el premierato. Si es que no lo saca Dina Boluarte, desde el Congreso ya inclusive se habla hasta de mociones de censura. Hay una interpelación, pero de seguro se irá más allá y se promoverá la censura. Y el piso se le mueve realmente a Alberto Tárola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!